Buenos días amigos coleccionistas de monedas Aquí estamos amigos y amigas No obstante cuando me refiero a amigos me refiero también a las amigas Bueno, vamos a seguir con esta bonita moneda Esta la encontré ayer paseando Las coincidencias de la vida, uno va paseando y encuentra una moneda Con este pequeño error, ya veis el círculo que va sobre el canto Es como si tuviera dos cantos Ya veis, luego la fecha está sobrecargada también Veis, aquí está, está sobrecargada Aquí tiene un pegote que tapa el rabo del 9 Aquí está sobrecargado un poco, aquí, aquí arriba, el 1 también aquí Bueno, pues eso, yo me llamó la atención el círculo que va alrededor del canto Como si el centro fuera más pequeño Como si el puño del centro hubiera salido más pequeño Aunque se corrió un poco, no lo sé Bueno, yo ahí vos lo dejo Que la veáis y que opinéis lo que queráis Le voy a dar la vuelta Bueno, ahí la tenéis, ya ves Cinco centavos de Brasil Se va a poner así que se ve mejor Ya veis, aquí también por esta cara también se ve este círculo alrededor del canto Aquí se funde con la L Veis que se funde Bueno, ahí quería enseñaros esta moneda Que encontré ayer paseando, la encontré en el suelo Y bueno, ahí vos la dejo 1994 Brasil Cinco centavos Voy a ponerla como doble círculo Como si el centro fuera más pequeño Bueno, ahí vos queda amigos Cinco centavos de 1994 Fecha cargada y doble círculo Venga, vamos a por otra Uh, ça va a entre atenção Gracias Qué puede ser Sí Ya Yo